Música Era para mi el amor que en tus ojos vi Solo fue una imaginación, lastimé y le metí a mi corazón Tengo que aceptar que fui yo el que me confundí Te miraba siempre enamorada y resulta que no era de mí Música Dejaré de soñarte las noches para no ilusionarme contigo Yo tan solo quise darte cariño y resulta que ahora te ofendí Ojalá nunca te equivoques, que tu amor sea correspondido Y a quien ame sea sincero contigo y que nunca te haga sufrir Siempre son así las cosas del corazón Cuando das todo por alguien, hay alguien que da todo por tu amor Era para mi el amor que en tus ojos vi Solo fue una imaginación, lastimé y le metí a mi corazón Tengo que aceptar que fui yo el que me confundí Te miraba siempre enamorada y resulta que no era de mí Dejaré de soñarte las noches para no ilusionarme contigo Yo tan solo quise darte cariño y resulta que ahora te ofendí Ojalá nunca te equivoques, que tu amor sea correspondido Y a quien ame sea sincero contigo y que nunca te haga sufrir Siempre son así las cosas del corazón Cuando das todo por alguien, hay alguien que da todo por tu amor No, 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 no ¡Gracias!